Bienvenidos, esta es una sesión informativa para los intercambios académicos y también las movilidades nacionales. Para nosotros, internacionalización significa que tú salgas de la caja, tal cual. Pensar afuera de toda la posibilidad que tienes en este momento. Sé que en este tiempo es complicado decirlo por el coronavirus, pero poco a poco esto ha ido cambiando. Yo no soy de los que expresan que nos tenemos que acostumbrar. Más bien, tenemos que saber cómo manejar la situación y aceptar las cosas que sí puedo hacer y las que no. Ustedes, como saben, el semestre pasado no hubo intercambios. ¿Por qué? Porque las universidades no aceptaban a las personas, así como la NAWAC tampoco aceptó personas. ¿De acuerdo? Esta vez es diferente. Tenemos respuesta de algunos de nuestros partners y justo se los traemos aquí para que ustedes puedan sacar screenshot. Aún así, esto va a estar grabado, lo van a poder revisar. Se los podemos compartir con muchísimo gusto también la información para que ustedes también escojan y vean las posibilidades que tienen para irse de intercambio. Quiero recalcar que no todas las universidades al día de hoy a las dos de la tarde, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Han respondido porque todavía no tienen seguridad y nosotros somos muy respetuosos de nuestros partners para tomar estas decisiones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos para este 2022? ¿Sale? Tenemos misiones empresariales. Esto quiere decir que estamos pensando en viajes de estudio, ¿de acuerdo? Para poder irnos a visitar otros lugares, en especial Panamá y probablemente Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero estas son las misiones empresariales que se tienen programadas. Los campamentos de verano van a estar abiertos en el 2022. Algunos ya se fueron por cuenta propia, pero esta vez la universidad sí va a hacer el proceso, entonces son bienvenidos para irlo pensando. Para campamentos, un favor, todo es a partir del semestre de enero 2022. Ahorita todavía no recibimos solicitudes, sino hasta enero 2022. ¿Sale? Las prácticas profesionales igual aplica, todo va a empezar a ser recibido a partir de enero 2022. Y por supuesto para estas dos vamos a tener otra sesión informativa en enero para que ustedes tengan toda esa información también. ¿Vale? Entonces, con calma, no se desesperen, es momento de tener un poco de calma. Todo se puede hacer si lo hacemos bien organizado. ¿Va? Bien, chicos. Y aquí, bueno, vamos a empezar a platicar justo de las experiencias que tenemos. Primero le quiero dar la bienvenida a Salma. Ella es alumna de la carrera de negocios internacionales y por supuesto ha tenido gratas experiencias. Voy a dejar de compartir esta pantalla, ¿va? Y voy a empezar a compartir la breve experiencia presentación de Salma, que bueno, a mí me queda claro que todo lo que ella nos pueda compartir no cabe tan solo en unas láminas, pero lo vamos a intentar. ¿Sale? Ahí va. Tú me vas diciendo, mi niña, cuando vaya yo cambiándole, voy a compartirla completo para que todos lo puedan ver. Adelante, mi niña. Muchas gracias, mis. Bueno, pues yo, como bien dice la mis, soy Salma, estudio negocios internacionales. Y bueno, yo les voy a contar un poco sobre mi experiencia de Canadá. Y bueno, para hacer esto lo quiero contar en tres etapas. Antes del intercambio, durante el intercambio y después del intercambio. Bueno, ¿le puede dar mis a la siguiente? Gracias. Bueno, yo me fui a la Universidad de Regina en Canadá. Bueno, ustedes ahorita tienen que pensar muy bien qué es lo que quieren hacer. Si se quieren ir un verano, si se quieren ir un semestre. Yo en mi experiencia decidí irme un semestre a Canadá porque se me hace pues un gran país y siempre como que tuve muchas ganas de estar ahí por más de unas vacaciones, no irme un periodo más largo. Y pues qué mejor etapa ahorita que la universidad. Y pues si la NAWAC les está dando estas oportunidades, pues no veo por qué no las tomarían, ¿no? Es muy diferente. Y ahorita Rafa igual les podrá comentar un poco que también se fue a esa universidad. Pues cómo te cambia la vida, ¿no? Pues cómo tal vez sí suena un poco que dicen que te va haciendo una persona y regresa haciendo otra, pero que sí es real. Yo soy una de las personas que dice eso. Entonces, pues sí, es una experiencia muy, muy bonita. Y bueno, tomando un poco lo del antes, pues sí está muy padre de intercambio. Es una experiencia así, pero pues también tienen que asentar bases y saber que también van a estudiar, ¿no? Entonces, pues tienen que seleccionar muy bien sus materias, checar bien qué es lo que quieren llevar. Yo les recomendaría llevar tres máximo, porque pues, si es, ahorita Rafa les puede decir también, si es algo pesadito y es en otro idioma, y pues no sé, tal vez si han visto memes de que dicen, no, pues el inglés que tienes en tu mente y el inglés que hablas, pues sí es real, ¿no? Luego como que uno piensa que sí está súper bien en inglés y llegas, y pues ya todo el día, 24 horas, y pues no tienes a nadie con quien más hablar español. Acepto que tus algunos amiguitos internacionales, pues también es otra ventaja, ¿no? Que pues ya llegas con un inglés no tanto social, sino profesional. Entonces, esa es otra ventaja que tal vez sí piensan que ahorita la tienen, pero ya cuando están ahí van a decir, no, pues sí aprendí muchísimo más. Bueno, ese es más o menos el antes. ¿Le puedo dar a la que sigue, Miss? Bueno, y en el durante, bueno, ya que llegan, es una experiencia muy padre, pues yo me sigo acordando cuando llegué a mi cuartito de estudiante, ahí toda sola con mis maletas, y que dije, ay, aquí estoy ya por fin, ¿no? Después de todo el papeleo y todo ya, cuando estás ahí, dices, qué padre, ahora me esperan cinco meses durante esta experiencia, ¿no? Yo me fui en el semestre de agosto, entonces pues me tocaron todas las experiencias de Halloween, de Navidad, y pues sí es muy importante ver cómo, pues se vive diferente, ¿no? Que en México. Por ejemplo, aquí en esta foto que pueden ver fue cuando hice mi primera calabaza, ¿no? Sí, estuvo súper divertido hacerlo y fui con la familia de mi roomie, que es la que está junto allá, ¿no? Entonces una experiencia pues muy bonita, porque la familia me dijo, bueno, tú no estás en México, pero pues tienes otra familia aquí en Canadá. Entonces pues son experiencias que pues nunca se te van a olvidar y pues siempre te vas a quedar con eso y pues es padrísimo, ¿no? Hoy estaba aquí, bueno, eso ya les voy a contar en el después. Me voy a reservar ese comentario. Bueno, aquí en la otra foto que tengo aquí de la esquina era como mis amigos con los que siempre salía y es muy interesante ver cómo estando en Canadá, no solo convives con la cultura canadiense, ¿no? También convives con otras culturas, ¿no? Entonces en un mismo lugar puedes estar en Europa, en China, en mil lugares, porque a través de esas personas compartes tu cultura y tú compartes tu cultura mexicana y ellos te dicen la tuya y así. Con este grupo que tenía eran de Bélgica y de Alemania y uno chinito que no salió en la foto, creo que él estaba tomando, si no mal recuerdo. Bueno, el caso es que todos los viernes nos reuníamos y cada quien hacía un platillo tradicional, ¿no? Oye, un día, un viernes les hice tacos, les encantaron y el siguiente viernes otro y es padrísimo porque pues es una convivencia muy sana y es algo que pues que siento que no puedes experimentar a menos que estés de intercambio y que lo vivas, ¿no? Hablando de la Universidad de Regina, pues está bien bonita, la verdad. Hace un frío que Rafa ahorita les va a decir porque él se fue en enero. Yo creo que por casi Rafa no la cuenta, sí hacía muchísimo frío. Creo que es un frío que decían que como en la Antártida, a mí me tocó menos 40. Sí hubo un día que dije, no, con permiso, yo no salgo hasta que se ponga un poquito mejor, voy a invernar. Pero sí, también tienen que ir con la mentalidad de que, pues si eligen Canadá, sí va a ser un poquito de frío, pero pues es muy bonito. Yo me acuerdo que empezaba a nevar y decías, no, pues vamos a hacer este, ¿cómo se llaman estos? Ángeles de nieve. Entonces, pues sí, son experiencias que son muy bonitas y que te quedas para siempre y con amistades que después vuelves a ver y cosas muy, muy, muy padres. Eso es como del lado personal, social. Ahora del lado profesional. Bueno, yo cuando estuve en Canadá, tuve la oportunidad de que la Universidad de Regina me seleccionara para dar una conferencia dentro de todos los internacionales. Y pues era como un concurso y pues gracias a Dios, este, de todas las provincias de Canadá, pues yo la gané con Regina. Entonces, pues tuve la oportunidad que nos subieron a la página del gobierno de Canadá y pues fui la primera mexicana que han subido en 11 años. Pues entonces eso sí, como que profesionalmente, pues para mí es un orgullo y un orgullo que también es para la universidad y pues para México en general, porque pues no había pasado en 11 años y pues también no solamente es de que te vas a ir al intercambio, ah, sí, vas a ir a las fiestas, vas a ser amigos extranjeros y ya, ¿no? Estos son contactos que te quedan y pues son experiencias que pues vas guardando en tu currículum y pues la verdad que sí dejan en alto el nombre de la náhuatl y el nombre de México. Eso es como del lado profesional. Y lo puedo dar la siguiente mis. Y bueno, ya después, algo que me acaba de pasar hoy, muy curioso, estaba aquí tranquila en la casa, a su casa, y llega un paquete de Amazon para Salma y yo digo, no, yo no pedí nada, o sea, aún no pido nada, ¿no? Y fue mi roomie canadiense la que sale en las fotos, que me mandó café de uno que se llama Tim Portons, que Rafa también le encanta, entonces me llegó y yo dije, ah, qué linda, o sea, todavía que ya, o sea, ya pasó tiempo, el intercambio ya acabó, todavía el después, ¿no? Que sigues teniendo esas amistades que te siguen procurando, que sigues contando con ellas, y pues obviamente a mí me hizo el día muy feliz, ya, hasta vengo un poco alterada, porque sí me eché como un litro de café ahorita de Tim Portons, entonces, pues son experiencias muy bonitas, igual, la Universidad de Regina me sigue contactando, me pidieron hacer una entrevista, que la subieron a su página, y pues también fui la primera internacional que subieron de México en su página, y pues son cosas que, pues la verdad te deja muy bien, te deja como que, pues pensando que como estudiante, pues lo estás haciendo bien, y que gracias a la Nahuac y todo, todo el apoyo que le da Marisol, Naye, pues son oportunidades que tenemos tan a la mano, pues que las tenemos que aprovechar y echarle ganas, y también investigar por su cuenta, ver qué quieren, y aligerar todo este proceso del intercambio, pero pues yo creo que si tienen la oportunidad de irse ahorita en enero, irse en agosto, o irse en un año, lo hagan, porque pues estos momentos no van a volver, y aunque sea de manera virtual, yo no veo por qué no lo harían, porque hasta el final convives, y eso te experiencia, pues que les va a dejar muchísimo. Y bueno, la siguiente creo que ya solamente es yo diciendo gracias, ah, sí, soy yo diciendo gracias, y les voy a dejar, si quieren, mi, no sé si mi WhatsApp, más fácil mi Instagram, por si tienen alguna pregunta de qué materias, este, alguna duda que yo les pueda aligerar la carga, con mucho gusto les ayudo, sin compromiso, lo que quieran, la verdad, pues, si les puedo ayudar con mi experiencia, adelante. Y muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, mi niña, porque la verdad es que, este, esto que les comentas, Alma, pues es real, son experiencias, pues, diferentes de cada quien, ahorita ustedes van a escuchar a Rafa justo, y todo lo que les tiene que comentar, ¿no?, acerca de cómo se viven, a lo mejor, estos modelos diferentes. Más adelantito les vamos a contestar las preguntas, ustedes sigan escribiendo, ¿de acuerdo?, que yo les voy a dar lectura a todas, no se preocupen, y las vamos a contestar, ¿va? Ahora le quiero ceder el micrófono a Rafa Torís, él estudió mercadotecnia, ¿va? Y, bueno, no, no, yo no quiero decir mucho, porque estoy segura que él lo va a decir todo, por favor, escúchenlo. Es una persona a la cual yo quiero muchísimo, fue mi alumno y le tengo un gran cariño, ¿de acuerdo? Salma también es mi alumna, pero como todavía no se va, todavía no puedo decir eso, ¿va? Entonces, adelante, Rafa. Bueno, este, hola, buenas tardes. Este, espero estén muy bien, estén cuidando mucho. Y, bueno, yo me llamo Rafael Torís, como ya me presentaron, me pueden decir Rafa. Este, yo soy egresado de mercadotecnia estratégica, igual de la NAWAC. Este, actualmente trabajo en Ipsos, quien es mercadólogo, pues, sabe que es Ipsos, entonces, pues, ahí ando, ¿no? Recién ingresado. Y, bueno, yo en sexto semestre me fui de intercambio a Regina, ¿no? Igual que es Salma. Y la verdad es que fue todo un proceso. O sea, fue un proceso, creo que muy distinto al de Salma. Pero, pero creo que es, o sea, es algo que, o sea, si yo pudiera saber que iba a salir así de bien, yo podría volver a hacer esto sin problema alguno, ¿no? Este, y la verdad es que cuando empecé todo este proceso, como que todo estaba en mi contra. O sea, uno, yo ya me decidí tomar esta decisión en sexto semestre. Entonces, ya tenía un problema de estereación de materias. La cosa es que todo iba en mi contra. Y hasta que un día, curiosamente, en uno de los retos Heart of Lion, este, fui a, me tocó, le tocó a Mercadotecnia organizar todo este tema de la eucarística. Y entonces yo venía con mi preocupación, ¿no? Mi preocupación es que ya me está saliendo todo mal con lo del intercambio, este, necesito una respuesta, ¿no? Entonces, como buen alumno de la Nahuac, fui a buscar respuestas, pues ya saben en dónde, ¿no? Donde normalmente quien es católico, pues sí, se va a buscar respuestas, ¿no? Entonces, curiosamente, ese día fue, se le dedicó un rosario a la Virgen, ¿no? Entonces, se sabe, ¿no? Lo milagroso que es un rosario. Entonces, esa vez, sí le dije, así como, dame la señal. O sea, yo me pongo aquí a tus pies, dame la señal. Si me tengo que ir, me voy. Si no, no hay bronca, ¿no? Y curiosamente, eso fue un jueves. Para el sábado, en la mañana, yo me estaba enterando ya cuáles eran las materias que iban a abrir en Canadá. Y de esas, podía elegir hasta cinco materias que coincidían con mi semestre. Entonces, porque lo que yo buscaba era no atrasarme tanto. Entonces, afortunadamente, de esas cinco, pude elegir tres. Igual, por lo que dice Salma, de que es bastante complicado. De hecho, yo había cargado cuatro, porque dije, no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando te enfrentas como a la realidad de otro idioma, mucha tarea, el frío está muy fuerte y eso te baja como tus ánimos y esas cosas, pues, todo cambia, ¿no? Entonces, pues, yo dije, bueno, esta es la señal que estaba pidiendo, aquí la tengo. Y en ese momento comencé a arreglar todos los papeles con el maestro Omar, quien en ese momento estaba en la dirección de la Oficina Internacional. Y, pues, ya de ahí comenzó todo esto. Les estoy hablando de que todo esto fue noviembre, octubre del 2018 y yo me iba en enero del 2019. Entonces, como que fue todo un rush de cosas que fueron sucediendo. Y nada, ¿no? Todo perfecto, compré el vuelo, todo cool. Y llego a Canadá. Llegué a las 8 de la... A las 8 de la... No, mentira. Llegué como a las 6 de la tarde. Y, pues, yo iba traqueando el clima, ¿no? Desde... Hacía varios tiempos. Pero ese día estábamos a un grado. Entonces, yo dije, ah, pues, está chill. O sea, está muy a gusto. O sea, no está haciendo tanto frío, pero, pues, está ok, ¿no? Y... Y ya, ¿no? Yo llegué a dormirme porque me estaba muerto. Tomé dos escalas. Una en Toronto y otra en... No, no. En Calgary. Y este... Entonces, fue todo un rush. Y ya justo el primer día me despierto y todo bajo. Por aquí tengo una tarjetita de mis desayunos que tuve que ir a pedir, etcétera. Y ya el primer día... Esto yo no se lo comenté a Salma porque yo también fui un buen... Una buena persona y ayudé a Salma muchísimo con lo de su intercambio. Y este... Y yo el primer día... Yo ya me estaba echando para atrás. O sea, yo el primer día dije... O sea, es que una cosa es el camino. El camino que vamos recorriendo. Y otra cosa es el destino. Entonces, yo... En el camino todo es color de rosas. Bueno, a mí me tocaron malos ratos. Pero al inicio, pues sí, la esperanza de que vas a ir de intercambio. Y ya cuando llegas, te enfrentas con una situación de que es la realidad, de que es tu realidad. Y entonces yo ya me estaba echando para atrás. ¿Qué me dio para arriba? Muchos factores que yo sigo pensando que no fueron casualidad. El primer factor, pues, siempre va a ser tu familia. O aquellas personas que tú consideras tu familia. Esas personas a lo lejos, desde aquí de México, te van a dar para arriba, te van a ayudar, te van a motivar. Entonces yo... Lo primero que hacía que cuando me sentía yo hacia abajo, mis papás. Entonces yo les llamaba y todo. Obviamente yo mostraba esta cara, de que todo estaba perfecto. Pero la realidad es que no. Entonces, eso es una. La otra. Yo fui dando con amigos desde que salí de México. Porque casualmente en el vuelo iba con cinco personas que al final se convirtieron de mis mejores amigos. Entonces, mucho ojo desde que se van subiendo al avión. Porque a partir de ese momento se está comenzando a escribir la historia de quiénes van a ser, ¿no? Regresando de su intercambio. Entonces, este... Eso es increíble, ¿no? O sea, al final todos somos desconocidos y llega un momento en el que conoces a una persona que te cambia la vida, la perspectiva y eso es increíble, ¿no? Y bueno, pues nada. Ya conocí a estos amigos. Con ellos me aferré mucho. Yo, a diferencia de Salma, tuve muchos amigos mexicanos. Y no me arrepiento de eso. De hecho, es padrísimo porque todos somos diferentes aunque vengamos del mismo país. Entonces, eso está increíble. De hecho, ya tenemos así como un pacto de amistad de vernos al menos una vez al año. Y hasta ahora lo hemos cumplido. De hecho, el año pasado sí nos vimos. Fue súper exprés, obviamente, con careta, cubrebocas y todo. Pero sí nos pudimos ver un ratito. Y pues nada. O sea, me enfrentaba yo como a esta historia de vivir en la nieve. O sea, es que como les explico, o sea, dimensionen. Yo cuando cuando me fui de aquí, o sea, se hacía frío, un frío de Jalapa de 18 grados, más o menos. Y llegar a Canadá con un grado, pues dices, bueno, no puede pasar nada, este es el frío, se acabó. Pero cuando llega febrero y el invierno comienza a volverse más crudo, yo me acuerdo que un día, bueno, en la Universidad de Regina hay un bar que se llama The Owl. Son muy buenas las comidas y las fiestas, ¿verdad, Salma? Y ese día pues yo dije, ay, es que no pasa nada con el frío, o sea, sales corriendo y ya, o sea, llegas a donde está como calientito y ya. No, ese día se me había olvidado que me habían cerrado las puertas de adentro de la universidad, entonces tuve que darle todo a la vuelta y no, o sea, si se les hace muy grande la universidad, la NAWAC, pues esto es como cinco o seis veces más grande, ¿no? Entonces, pues es caminar mucho y esa vez yo salía menos cuarenta y seis grados al frío y les estoy hablando de que llevaba este térmico, llevaba playera, llevaba suéter, llevaba otra chamarra, llevaba mi chamarra de nieve, mis botitas, o sea, y aún así yo me estaba muriendo de frío. No le tengan miedo al frío, o sea, si deciden irse, bueno, ahorita por lo que estoy escuchando, casi la mayoría van a ser virtuales, pero si en algún momento ustedes toman la decisión de irse, ¿no? De manera presencial en invierno, no le tengan miedo al frío, porque creo que también es un buen amigo durante su estadía, porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, salir de su zona de confort creo que es lo mejor que puede, la mejor decisión que puedan tomar, porque normalmente buscamos estar cómodos, pero cuando salimos de esa comodidad comenzamos a vivir, entonces eso es brutal y pues nada, o sea, les estaba yo contando antes de que llegaran todos ustedes, que justo ustedes me conocen por la publicidad de esta reunión y les contaba yo que ese día yo, fue un fin de semana y yo les dije ¿saben qué? Pues estoy aburrido, quiero salir a dar la vuelta, ¿no? Entonces yo había visto en Instagram que estaba pues esa señal ética de la ciudad donde pues casi todo el mundo nos toma una foto ahí, ¿no? Entonces yo dije, ay, pues vamos, bueno, resulta que esa vez el camión nos dejó porque eso sí, puntualidad canadiense es media hora antes, casi, casi, entonces este, nos dejó el camión y todo, tuvimos que caminar, pero pues insisto, menos veintitantos grados, menos veintitantos grados, y ese día cuando me estoy acomodando para la foto veo que, es que yo llevaba el cabello un poco largo, entonces este, veía que este mechoncito lo tenía fuera de mi gorra, entonces cuando me acomodo para la foto, pues toda esta parte del cabello ya la tenía congelada y eso que no tenía mojado el cabello, pero es que es tan fuerte el frío que vaya, o sea, se te congela, ¿no? Y nada, o sea, la verdad es que es una experiencia que les cambia la vida, de hecho quiero compartir algo que, y también para que esté enterada la maestra Marisol, este, este intercambio a mí me cambió por completo así como a Salma, regresé con otra perspectiva, con otras prioridades, y gracias a este intercambio el trabajo que acabo yo de conseguir en Ipsos me abrió las puertas en ese trabajo, ¿por qué? Porque, o sea, yo ahorita estoy reportando a cuentas en Estados Unidos, entonces estaban buscando a gente que no le tuviera miedo al hablar inglés todo el día, que tuvieran, que hayan tenido como alguna experiencia internacional, entonces yo creo que si están buscando tener, o que esto abone a su currículum, de verdad, tomen esta oportunidad, porque la universidad les va a enseñar una cartera de oportunidades, les va a dar todo, pero está en cada uno de ustedes que elijan qué quieren hacer de ustedes, o sea, es precisamente como la misión que tiene la NAWA, o sea, no nada más te van a hacer un gran profesionista, sino que también te van a hacer una gran persona, entonces yo creo que, pues es el momento ha llegado, creo que todo el mundo debería de irse de intercambio, es también un privilegio irse de intercambio, así que deben valorarlo, y como el tiempo es muy corto, y creo que ya casi se me acaba, este, igual que Salma, escríbanme en Instagram, o quien guste, por correo, me puede contactar, este, por aquí se los escribo, y ya podemos platicar un poquito más en profundidad, porque creo que no va a dar mucho tiempo. Muchas gracias, Rafa, muchísimas gracias, este, yo la verdad no tengo palabras para agradecerles a ellos, porque no es lo mismo que te lo cuente alguien que lo acaba de vivir, este, a lo mejor yo les podría contar mi propia experiencia cuando fui alumna de la universidad, pero pues es, es diferente, no hace tantos años, y ahora, ¿no? Es completamente, denme un segundo, un segundo. Perdonen ustedes, pero estar en casa tiene sus cosas, ¿de acuerdo? Y venía aquí la chiquitita. Muy bien, entonces, este, les decía yo que no es lo mismo, está padre que se los cuenten personas que justo la acaban de vivir, esto que dice Rafa es real, yo les voy a contar una mini experiencia muy parecida, yo también fui a un lugar de mucho frío, y me decían justo, oye, ten cuidado con la punta de tu nariz y con la punta de las orejas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo, por qué? O sea, ¿cómo? Sí, me tocó estar a menos 32 grados, y sí, o sea, al hospital llegaba gente con la punta de la nariz así, o sea, de que no habían tenido precaución, digo, no pasa nada porque de verdad, o sea, si te, vaya, no te quedas cicatriz, a mí nunca me pasó, pero yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo la punta de la nariz? ¿Qué me están hablando? O sea, las orejas, ¿cómo? O sea, esto no es real, ¿no? Y así como ellos, pues también cuando vienen, que se quieren decir, oye, aquí está un calor de la tostada, pues háganme cuenta lo mismo, o sea, nosotros nos buscó el calor, ¿no? y se ve como algo tan natural, pero bueno, este, son un poco de las experiencias, ya saben, pueden platicar con nosotros, de verdad, la maestra Nayeli también tiene una propia experiencia internacional, entonces estaría padre que a todos nosotros nos contactaran, es real, sí tienes que salir de tu zona de confort, pero tienes que atrever a salir de esa zona de confort y a vivirlo, con todo lo que traiga, o sea, lo mejor como dice Rafa, algunas cosas no se van dando, pero pues hacemos lo humanamente posible y ya Dios dirá, o sea, definitivamente, ahorita yo, este, sabemos que por ahí traemos un pendiente con Salma, que sabemos que se va a dar, Salma, tú confía, ¿no? y hacemos todo lo posible, de veras, lo humanamente posible, siempre lo vamos a hacer por ustedes, ¿no? Para que lo puedan vivir al máximo y les voy a seguir compartiendo porque aquí sí quiero que saquen screenshots, ¿sale? Aunque está, la presentación va a estar grabada y demás, pero sí quiero que saquen screenshots de, este, justo esto que les vamos a presentar. La pandemia nos dejó el hecho de poder vivir experiencias internacionales de manera virtual, ¿cuáles son las ventajas que, bueno, no pagas una estancia en otro lado, no estás gastando en otra moneda y lo estás viviendo a un costo mínimo, ¿de acuerdo? O sea, mínimo te estoy diciendo mil quinientos pesos, o sea, no más, ¿de acuerdo? Estas son las experiencias virtuales que ahorita yo les voy a presentar. Tenemos experiencias en la OUI, en Compostela y Conaex, somos socios de esas tres grandes conglomerados. ¿Cómo es esto? OUI nos presenta intercambios virtuales, ¿sí? Que en todo momento se están renovando, son cursos que ustedes pueden estar, tome y tome y tome y no pasa nada, estos son gratuitos y yo se los voy a compartir por medio del WhatsApp, sus coordinadores también se los mandan y ustedes pueden entrar a la página para que los puedan ir revisando y nosotros los apoyamos pues inscribiéndose, ¿sale? Compostela generalmente son concursos dentro de los cuales comunicación siempre participa y siempre se lleva el uno o dos, es decir, siempre gana el primer lugar y el segundo o el primero y el segundo o el segundo, o sea, siempre quedan como en los primeros lugares, ¿va? Y Conaex, que Conaex nos presenta intercambios virtuales e intercambios presenciales y justo con esto voy a empezar, ¿sale? Esta es, así como está ahí enfrente de ustedes, la oferta de Conaex virtual, tengo dos láminas, ¿sale? Entonces, este es el inicio de la primera ronda, la iniciaron, ellos tienen que dar una fecha, ¿de acuerdo? Se inicia el 15 de agosto y se cierra el 15 de septiembre, pero hay una segunda ronda, esto ellos lo tienen que presentar como empresa y así se los traigo, pero realmente en la ronda en la que vamos a entrar la mayoría de las universidades es la segunda, es decir, del 4 al 29 de octubre, sin embargo, vayan presentando ya los documentos, ahorita les voy a decir cuáles son. Para el intercambio virtual, Conaex ofrece lugares en Brock University, Universidad de Regina, también en Canadá, en Estados Unidos, aquí tienen la Eastern New México University, en Argentina, en Bolivia, ¿sale? Esto va a estar grabado, pero saquenle en screenshot, ahí voy con otra, presenta también en Brasil, en Colombia, en Ecuador y en Corea del Sur, ¿de acuerdo? Estas son las universidades que van a tener intercambio virtual por Conaex, y aquí está cuando es que tenemos que enviar los papeles, la primera ronda hasta el 15 de septiembre se cierra, ¿de acuerdo? Y se vuelve a abrir del 4 al 29 de octubre, es virtual, ¿va? Voy con la presencial, la presencial de Conaex, ¿sale? Tenemos convocatoria del 15 al 15 de septiembre, 15 de agosto al 15 de septiembre, perdón, y la segunda ronda igual, del 4 de octubre al 29 de octubre, y aquí tenemos, ahora sí, sáquenle por favor foto, la que les interese, es la última columna que dice deadline, ¿de acuerdo? Y los espacios, si se fijan, hay universidades que presencial no tienen espacio, ¿por qué? Por el coronavirus, ¿sale? Pero son las universidades que también presentaron virtual, entonces, recuerden, esto apenas se está volviendo a abrir, esto es para enero, ¿de acuerdo? Enero 2022, ¿va? Y aquí les voy presentando poco a poco Canadá, Estados Unidos, sáquenle foto, por favor, son las deadline, ¿de acuerdo? Para el semestre de enero 2022, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, aquí están para ustedes las fechas, se fijan que todas van a noviembre, octubre, noviembre, octubre, como verán, es lo que les comenté, o sea, CONAEC presenta fechas, pero realmente todos vamos a entrar en la segunda, ¿va? Y aquí están los lugares que tienen disponibles, ¿de acuerdo? Para que vean que sí hay lugares y que se trata de solicitarlos, ¿va? Aquí tenemos la siguiente, esto es presencial, Ecuador, Perú, Finlandia, Alemania, Corea del Sur, España y Taiwán, ¿va? Apúntenlo, sáquenle un screenshot, por favor, para que lo revisen, ¿sale? bien, ¿verdad? y tenemos, ahora lo que sigue, OUI y este, e-movies, ¿qué es esto de e-movies? Como les comenté, por favor, tómenle un screenshot a la página, esta página es la que tienen que ingresar, y aquí, este, pueden entrar todos los que sean miembros de la comunidad Anáhuac, es decir, es una, es algo que yo puedo ofrecer también a las personas que están en maestrías, ¿de acuerdo? para que puedan tomar un curso virtual, e-movies es virtual, ¿de acuerdo? y se van abriendo en determinadas universidades, espacios, incluso la Anáhuac abre cursos en e-movies, nos van a encontrar a nosotros ahí en e-movies, ¿sí? aquí es toda una oferta, aquí se tienen que entrar a escoger de dónde quisieran tomar el curso virtual de qué universidad, y nosotros los apoyamos inscribiéndolos, ¿de acuerdo? el año pasado, sus compañeros de turismo, algunos de negocios y otros de finanzas, hicieron cursos en e-movies, ¿sale? y ahora sí viene, digamos que el plato fuerte, ¿vale? estos que les voy a presentar enseguida son los convenios uno a uno, ¿va? los convenios uno a uno, es donde yo tengo la oportunidad de tener plazas para la Anáhuac, Jalapa y Córdoba, Orizaba, ¿sale? para mí exclusivamente, con AEG, abre toda una gama de posibilidades para todos los que somos miembros, pero podemos nosotros solicitar el lugar, pero aquí, digamos que esos lugares son, para mí, la Universidad de Anáhuac, exclusivo con estas universidades, ¿sale? entonces, si se fijan, en Colombia voy a tener dos, ¿va? y aquí tengo las fechas, por ejemplo, la Universidad de Remington, en Colombia, tiene plazos flexibles, por lo mismo del coronavirus, ¿vale? la Universidad Católica de Manizales tiene fechas del 18 de octubre para lo que es la solicitud y 20 de noviembre para postular, ¿de acuerdo? es decir, ya vas a meter tus documentos, ¿va? esta es Colombia, las que vamos a presentar aquí son las únicas que se abrieron por el coronavirus, ¿tenemos más convenios? sí, pero no todas las universidades están dispuestas a recibir presencial, esto es presencial, ¿sale? Italia, tenemos al Politécnico de Milán, ¿de acuerdo? aquí están las fechas, por favor, sáquenle un screenshot, ¿de acuerdo? y la Universidad Europea de Roma, ¿vale? sáquenle un screenshot, por favor, aquí tenemos también las, los deadlines, por favorcito, ¿vale? muy bien, voy a continuar, para que, como quiera esto está grabado, insisto, tenemos también en Italia la Universidad de Foglia, ¿de acuerdo? y también, los invitamos a que puedan entrar, yo les voy a compartir estos links, por supuesto, a todos en la universidad, para que puedan ingresar, y tenemos los deadlines, ¿de acuerdo? hasta el 15 de diciembre, para Foglia, ¿va? me paso otro país, Alemania, tenemos la Universidad de Colonia, y la Universidad de Trier, ¿de acuerdo? tenemos que, en enero 15, es donde, termina de recibir Colonia, ¿vale? y Trier, por ahí preguntaban en el chat, ¿sale? para que lo puedan ir revisando, hasta cuando lo pueden aplicar, esto, insisto, se les va a proporcionar, para que puedan entrar a revisar, ¿va? la Universidad de Regina, en Canadá, justo, aquí hay nada más que hacer, una anotación, ellos están esperando, abrir presencial, hasta invierno, 2022, y el día de hoy, recibimos un correo, de que tenemos que, alinearnos con ellos, para saber, si es que lo abren presencial, todavía no están seguros, pero, los podemos ir nominando, ¿de acuerdo? para que ellos también, puedan hacer sus cálculos, y sus, sus programaciones, es justo para eso, maestres Canadá, en Estados Unidos, tenemos a la Universidad de Nebraska, tenemos por aquí, la fecha de nominación, el 15, y la aplicación, perdón, 15 de octubre, y la aplicación 15 de noviembre, para entrega de documentos, ¿de acuerdo? la de Texas University, está abierto para postular, y aquí, lo único que les piden, a los estudiantes, es que vean, el instructivo, que está en su página, esto también, se los vamos a pasar, en Estados Unidos, también abrió, la Universidad de Texas, en San Antonio, y ellos tienen, como fecha límite, el primero de noviembre, ¿vale? también tenemos por aquí, la página, y se las vamos a compartir, ¿de acuerdo? Otro screenshot, la Universidad Finisterra, en Chile, también tenemos, periodos de nominaciones, del 9 de septiembre, al 15 de octubre, para el primer semestre, y del primero de marzo, al 30 de abril, para el segundo semestre, primer semestre, recuerden, es enero, segundo semestre, ellos les llaman agosto, diciembre, eso también, cada universidad es diferente, pero bueno, aquí tenemos a Chile, ¿vale? De Chile es la que se abre, de Ecuador, hay dos que sí abrieron, tenemos cursos intensivos, y aquí quiero hacer una aclaración, los cursos intensivos, hay virtuales y presenciales, de los intensivos virtuales, se tomaron al semestre pasado, tres, sus compañeros, y de estos tres que tomaron, lo que hacemos, es que toman el curso, de manera virtual, durante una semana, o los días que establezca la universidad, y les da su documento, de haber cursado, ese diplomado, un pequeño curso, un minor, le llaman, ¿vale? Y presencial, ahí se piden la movilidad, y para el primer semestre, esto ya es semestre completo, esto es curso intensivo, ir a hacer un curso, y esto ya es semestre completo, hay modalidad virtual, y hay modalidad presencial, ¿vale? Bien, otro screenshot ahí, por favor, de Ecuador, tenemos la universidad de Cuenca, ¿va? Y si se fijan, hay universidades que ponen promedios mínimos, porque esto también va a variar, las anteriores, todo está en su página, pero a Ecuador, perdón, Universidad de la Cuenca, en Ecuador, fue muy explícito, de que les dijéramos como tal, qué es lo que ellos requieren, en promedio, en este caso sería 7.5, y nos pidieron, que igual les hiciéramos saber, que si no hablan español, que no es el caso, el nivel es B2, ¿va? Esto yo ahorita lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Países Bajos, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Rotterdam, aquí tenemos sus deadlines, ¿sí? Octubre, y noviembre, primero octubre, estamos hablando de que nominamos, y noviembre ya entregamos documentos, ¿va? Ellos le llaman nominación y aplicación, en otras nominación y postulación, es lo mismo, ¿sale? Bien, voy a seguir con las de España, que luego son las más buscadas, tenemos la Universidad de Santiago Compostela, ¿va? Acepta del 15 de octubre la nominación, el 30 de octubre postulación, hay que checar la página para requisitos, la Universidad de Robert y Virgili, también, este, tenemos lo que es la nominación, y la postulación, es la segunda fecha, ¿de acuerdo? Aquí también está toda la información, igual, insisto, la vamos a compartir, la Francisco de Victoria, aquí hay que hacer una anotación, aquí de Francisco de Victoria, se paga una tarifa aparte, quien esté interesado en Francisco de Victoria, le voy a pedir que nos contacte, porque le tenemos que decir, que este pago es aparte de lo que se paga en la universidad, ahorita voy a explicar de qué se trata eso, la Universidad de Almería en España igual, y la Universidad de Vigo, ¿va? Aquí tenemos fechas, hay muchos más convenios en España, pero estos son los que abrieron presencial, ¿va? San Jorge también abre en España, y la Universidad de las Islas Baleares, 15 de noviembre, 30 de septiembre, y 30 de noviembre, ¿vale? Bien, esta universidad en Turquía, es especial para medicina, estomatología, o odontología, y farmacia, ¿de acuerdo? Y lo que pide es que se recomiendan cursos clínicos, porque la mayoría está en turco, pero cuando es clínico, pues tienes la práctica, entonces es como más fácil llevarlo, ¿va? Bien, igual esta es la última universidad que abre presencial para enero, esto en el entendido, y quiero aquí hacer una anotación muy puntual, el COVID puede cambiar en todo momento esto, y la universidad, todas estas universidades que al día de hoy, a las dos de la tarde, dijeron, sí, vamos, pueden cambiar de parecer, y a la mera hora, cerrar, esperemos que no, ¿sale? Que la vacunación ayude, y que todo esto siga adelante, pero como pueden ver, no somos la única universidad que tiene, pues esta, esta, pues digamos que en espera del COVID, esta limitación, ¿de acuerdo? O sea, somos todas en el mundo, ¿va? Y solamente estas abrieron para presencial, ¿sale? Entonces los invitamos a que por favor, de cada una de estas, es que están sacando screenshots, también lo vamos a compartir, pero que vayan pensando, y vayan bien, ¿va? ¿Cuáles son los requisitos de intercambio? Aquí hay que hacer una aclaración, intercambio es, me voy del país, movilidad es, estoy en el país, entonces intercambio, debo de haber acreditado, un mínimo de 35% de los créditos, de su carrera, esto en el CAP, ¿sí? SIU, información del alumno, CAP, ¿de acuerdo? Ahí está el caminito, para ver qué tanto porcentaje llevo, promedio mínimo de 8.5, ¿sí? O aquel que solicite la universidad de destino, como por ejemplo Ecuador, que puso, yo recibo gente con 7.5, no tengo problema, ¿vale? Haber cubierto el requisito de idioma inglés, es decir, que ya te hayan liberado el inglés, esto es un B2, que es lo que exigen todas las universidades, hasta yo lo exijo en español, ¿de acuerdo? Contar con un seguro médico, con cobertura internacional, este puede ser cualquier seguro médico, cualquier empresa, si ustedes quieren una orientación, con, con nosotros nos llega información, y les puedo compartir de dos, ¿sale? Pasaporte vigente, hasta por seis meses posteriores, visa, por supuesto, en dado caso de que se requiera, ¿de acuerdo? Pero cada país es diferente, y estar al corriente de pagos de la universidad, si no, pues no se pueden ir, ¿va? Porque incluso hay que hacer un pago, ¿de acuerdo? Por movilidad, es un pago mínimo para hacer todo, este, lo que son, la operatividad de, de la oficina, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos de movilidad? Los requisitos de movilidad es, no tener materias reprobadas al momento de aplicar, tener un estatus académico de satisfactorio, es decir, arriba de ocho, ¿de acuerdo? Ir al corriente en idiomas, con el requisito de inglés, aquí hay que recordar que, para el 50% de avance, debes de haber ya acreditado el nivel cuatro, y para el 70% de avance, debes de haber acreditado el nivel seis, del, del inglés, que es el B2, ¿sale? Tener un 20% de avance de la carrera, como verán, uno es 35%, el de intercambio, y de movilidad es el 20%, es menor. Tener un seguro de gastos médicos, con cobertura nacional, acá arriba internacional, acá abajo nacional. Estar al corriente de los pagos en la universidad, y no tener adeudos de tipo administrativo, en tiendas y biblioteca, ¿sale? Estos son los requisitos como tal, ¿va? También se paga una cuota, y se paga directo en la universidad, ¿vale? ¿Vale? Los procesos. Estos procesos ustedes se los pueden encontrar en la página de la universidad. Los traje porque quiero que los revisen, sáquenles un screenshot. Uno es intercambios, el moradito es internacional, ¿sale? Y el naranja es nacional, ¿vale? Entonces, aquí están resumidas cuentas lo que pedimos, y viene como por pasos. Entonces, está muy sencillo, por favor, todo esto es en digital, todo, todo, todo es en digital, ya no tienen que entregar nada en físico, ¿de acuerdo? Y vienen los contactos tanto de la maestra Nayeli como míos, ¿va? Tenemos aquí una, voy a hacer un paréntesis para hablar de esto. La carrera de médico cirujano es, necesitamos, que si van a hacer movilidad, ¿de acuerdo? E internacionalización, es decir, se van de intercambio, que empiecen con todo su papeleo un año antes. Yo sé que ahorita les estoy comentando esto, y podríamos hablar con la universidad de destino para empezar ahorita, pero siempre y cuando la universidad de destino acepte, ¿por qué? En movilidad, uno, nosotros nacionalmente en medicina dependemos de la secretaria, la secretaría de salud, ¿sí? En movilidad, no hay algo que yo pueda hacer para mandarlos antes, ¿sí? Si no empiezan con todo el papeleo un año antes, ¿ok? Porque secretaría de salud reparte plazas. Entonces, esas plazas hay que ver si no están ocupadas, o bien que se les tome en cuenta para la plaza al lugar donde se van a ir. Entiéndase, Querétaro, Mérida, México, Cancún, Oaxaca, ¿sale? Maya. Y cuando se trata de intercambio internacional, aquí sí podemos preguntar a la universidad de destino, porque ellos se manejan de manera diferente en cuanto a medicina. En su secretaría de salud, el homólogo de nuestra secretaría de salud es diferente, ¿vale? Entonces, bien listos los de medicina. Si hay alguien aquí de medicina, por favor pregúntenos, pregúntenos, acérquese a nosotros y nosotros le podemos aclarar estas dudas. ¿Va? Sáquenle un screenshot para que puedan entrar a nuestra página. Ahí van a encontrar diferentes información acerca de todo esto que yo les acabo de decir. Van a ver que hay más convenios, ¿sí? Pero aquí les presentamos solo las que pueden hacer intercambio, ¿de acuerdo? Solo las que pueden hacer intercambio que está abierto en este momento. Las demás, lamentablemente, por el coronavirus, no están disponibles. ¿Va? Entonces, por favor, les repetimos encarecidamente que le hagan caso a lo que les compartimos en esta presentación. ¿De acuerdo? Y con esto yo voy a empezar a dar lectura a las preguntas que tengan. Aquí están nuestros correos. ¿Va? Déjenme dejar de compartir. Y bien, denme un segundito. Para poder abrir el chat de preguntas y respuestas. Este, ¿puedo escoger el lugar a donde quiero irme de intercambio? Sí. Sí puedes escoger. Lo único que te pediríamos es que cheques con tu coordinador que puedas llevar materias al lugar en donde te quieras ir. ¿De acuerdo? ¿Qué materias son las que puedes llevar? Porque hay incluso que puedes llevar de humanidades, aunque tu carrera no esté en esa universidad donde tú te quieras ir. ¿Vale? Un segundito. Ya, perdón. Gracias. Bien, entonces sí pueden escoger el lugar para irse de intercambio. ¿De acuerdo? Nada más hay que ver las materias. Que las materias les sirvan a ustedes para hacer ese intercambio. ¿Va? ¿Las colegiaturas estando en el extranjero se pagan en la escuela como siempre? Sí. Esa es una gran ventaja justo. Había leído esta pregunta y por eso no lo mencioné antes. porque en efecto tú puedes seguir pagando a pesos mexicanos y esa es la ventaja del intercambio, que tú sigues pagando aquí en pesos mexicanos y estás llevando materias en el extranjero. No pagas en el extranjero la materia. ¿Va? Muy bien. Voy con otra. ¿Cuánto tiempo es el intercambio? En efecto también ya por ahí lo había leído, entonces no lo mencioné antes. Claro que sí. El intercambio es hasta por un año. ¿Va? Es decir, puedes irte un semestre, ¿ok? Puedes irte un semestre y el verano, ¿sale? O puedes irte un semestre el verano y otro semestre. ¿Sí? Ese es un año. Movilidad e intercambios son diferentes. Tú puedes hacer movilidad y después hacer intercambio. ¿Y movilidad cuánto tiempo es? Ah, también te puedes ir un semestre, ¿de acuerdo? Un semestre y un verano, ¿de acuerdo? O un semestre, un verano y el otro semestre. Incluso te puedes ir solo el verano, ¿va? Lo mismo ocurre con intercambio, nada más que coincidan las fechas con los del otro país, ¿va? Porque eso es lo difícil, que coincidan. Y si no, pues están los campamentos que les comenté, ¿de acuerdo? Entonces, eso también se puede hacer, ¿va? ¿Existe algún límite de porcentaje de carrera para poder hacer movilidad y transferencia? Movilidad es una cosa y transferencia es otra. Transferencia es con servicios escolares y es cuando cambias de campus. La transferencia no la llevamos nosotros en la oficina, pero te podemos ayudar dándote link para que entres a servicios escolares, ¿de acuerdo? Pero es diferente. Movilidad es, tú sigues siendo alumno de la Nahuac Jalapa y estás en otro campus tomando tus clases. Y sí, este Rodrigo, lo de transferencia habría que checarlo con servicios escolares. Movilidad, acabo de decirlas, 20%, ¿va? ¿Dónde podré ver la grabación? En TV Anahuac, la sube TV Anahuac al canal oficial de YouTube. Bien, por ejemplo, si tengo 80% de la carrera, ¿no puedo cambiar a otro campus? Sí, se puede cambiar. Lo único, Rodrigo, ojo, esto no es de la oficina internacional, pero te puedo apoyar ahorita con la respuesta. Transferencia es, tú aquí te das de baja, te das de alta en el otro campus, haces la transferencia con servicios escolares, es un proceso aparte. Lo único que va a pasar es que dependiendo del avance que tú tengas, y ese avance les pediría a todos que lo chequen con servicios escolares, porque es diferente, viene en el reglamento, también lo pueden ver ahí. Pero dependiendo del avance tendrías que hacer todo el trámite de tu título en uno u otro campus. De eso va a depender, de dónde tengas la mayoría de tu avance, ¿va? Bien. Si no tengo una materia de segundo semestre, ¿aún así me puedo mover de campus? Sí, siempre y cuando cumplas el requisito del porcentaje, ¿vale? El porcentaje. Yo no me voy por materias, me voy por porcentaje de avance. ¿Vale? ¿Las horas de servicio social serán las mismas o aumentan dependiendo de los periodos de servicio social? Servicio social no es con nosotros, servicios sociales con el área de servicio social. Nosotros no manejamos servicio social más que prácticas profesionales, ¿sale? Prácticas en el extranjero, sí, pero servicio social no manejamos, ¿sale? Nosotros es otro departamento, servicio social es nacional, ¿va? ¿Qué sucede con las materias de regionalidad? ¿Las podemos tomar y cuentan? Soleil, supongo que eres medicina, si me puedes por ahí poner, por favor. Las que son regionales están, sí se pueden tomar en cuenta, pero hay que revisar con los doctores, con tu coordinador de medicina, sí, cuáles son las materias que te cuentan como regional, ¿va? Se hace una equivalencia. Bien, estoy interesada en Trier, mi pregunta, si existe convenio, lo acabo de decir, y Trier, sí, igual Países Bajos, Rotterdam, está abierta. Lancaster, por el momento, no abrió, ¿sí? Solo las de aquí, ¿vale? Por coronavirus, no por nosotros, sino por coronavirus, ¿ok? Para ambas escuelas, con mucho gusto, vimos aquí la página y vamos a compartir para que se puedan meter a revisar todo lo que necesitan, ¿vale? Mis requisitos están en la página de internet y también los pasamos por aquí. Se pueden ir hasta un año, sí, estoy respondiendo a las preguntas, ¿puedo irme por un año? Sí, se pueden ir hasta por un año, solo por un año de ahí de regreso, ¿sí? El mismo sistema te regresa, ¿va? Que si se fueron becados, la beca aplica, ok, si tienes beca aquí en México, en la Universidad de Anáhuac, o sea, tú sigues pagando tu beca, como lo que te cobran tu beca, ¿de acuerdo? No se te quita la beca ni nada, ¿va? Bueno, ahí hay un signo de interrogación, no sé a qué se referían, pero si me lo pueden volver a poner, sin problema, de nada, de nada. Hay ahorita de tomar intercambio virtual, sí, los de Konaek y los de eMovies, con mucho gusto los pueden revisar en las páginas y hay muchísimas ofertas, no se me vayan a perder entre tanta oferta, tómenlo con calma, despacio, hay fechas y todo está establecido en eMovies porque van a ver una cantidad de oferta impresionante, ok, y está padrísimo, ¿sale? Entonces, chéquenlas, por favor. Ok, quien se quiera ir posterior a enero, todos los semestres hacemos postulaciones, postulaciones para enero generalmente son septiembre, octubre, noviembre, ¿de acuerdo? Postulaciones para agosto generalmente son febrero, marzo, abril, ¿va? Para que las tengan así. ¿Conocen alguna asociación o fundación para solicitar becas para universitarios en el extranjero? Sí, pero son para universitarios que no se van por intercambio académico, ¿de acuerdo? Y hay algunas que a veces nuestros partners nos mandan y con mucho gusto las podemos compartir, con muchísimo gusto, ¿vale? ¿Qué necesitas? Tener un súper promedio porque se van por promedio, ¿va? Intercambios, presencia en línea de los dos, y por aquí les dimos exactamente cuáles son, ¿va? ¿Hay alguna forma de agendar una reunión? Sí, claro, después de esta sesión, ahora sí, ya que les di aquí toda la información, un correo y nos vamos haciendo sesiones por Zoom, ¿sale? Para contestar a todas sus preguntas que les hayan quedado por aquí inconclusas. ¿Llevamos menos materias el pago de la colegiatura? Sí, claro. A ver, ¿hasta cuánto pueden cargar en una universidad extranjera? 18 créditos, ¿sale? 18 créditos. Ese es el máximo. Tú pagas hasta 18 créditos. Si llevas menos, cuando tú regreses, esa cantidad se te recupera, ¿de acuerdo? Pero tú llevas 18 créditos, ¿va? Me importan los créditos mexicanos. Esto ya es algo que tendríamos que platicar con cada uno en las sesiones individuales y con su coordinador. Bien. Mente, ¿cuál es? No sé, segura. Es posible aplicar a las universidades a las que ofrecimos aquí, por favor, que son las que sí van a abrir, ¿sale? Por el coronavirus. Si tienen materias en inglés, ¿están disponibles para intercambios? Sí, las materias generalmente son en inglés, en otras en el extranjero. Y becas, justo lo que acabo de decir, hay algunas oficinas que ofrecen becas, pero no es siempre y la beca de la universidad se te respeta. ¿Cuántas veces se pueden hacer intercambios? Se puede hacer intercambio hasta por un año. Tú puedes decidir, voy a poner el ejemplo de Salma, ¿sale? Me voy a permitir. Salma se fue seis meses, se regresó. No ha cubierto como el año, ¿de acuerdo? Entonces, se puede volver a ir seis meses y el verano, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo, ¿va? Pero ya cuando acumules un año, el sistema solito te cierra. ¿En qué semestre es recomendable irse? Por ahí de cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿vale? No pasa nada, ¿va? ¿Puedo irme de intercambio aunque vaya en séptimo? Sí, sí, adelante, ¿no? Es más, no le tengas miedo, aviéntate, ¿va? ¿Cómo sé cuál me conviene conforme a mi carrera lo que busco? Muy bien, aquí es donde entra todo tu know-how. ¿Ya viste qué universidades son? Te tienes que meter a ver cuál te gusta, te tienes que meter a ver tu carrera, dónde es la mejor para tu carrera, conforme a lo que tú estés buscando. Yo te puedo decir muchas, pero el que va a elegir eres tú, ¿ok? ¿Cómo podemos ver la oferta de materias para saber qué universidades son opción? En las páginas de las universidades, las que les vamos a compartir de la presentación, esta presentación se las vamos a compartir. ¿Puedo irme de intercambio más de una vez en toda la carrera? Sí, hasta acumular un año. ¿El Politécnico de Milán las clases serán presenciales o virtuales? Tiene presenciales, están en presencial. Si soy recién ingresado y me quiero intercambio por el quinto semestre, ¿cuándo comienzo el trámite? No, no comienzas ahorita, comienzas un semestre antes. Sí, estoy cursando mi último nivel de inglés y deseo realizar una movilidad en enero, ¿lo puedo realizar? Sí, te vamos llenando los papeles y vamos entregando documentos con el entendido de que sí lo tienes que pasar, si no, tu movilidad va para atrás. ¿El seguro de gastos médicos tiene que ser aparte del de la escuela? Si es nacional, si es movilidad nacional, ¿ese te sirve? Si es movilidad internacional, si necesitas un seguro internacional. ¿Ok? Y puede ser con la empresa que tú quieres. Para los pagos al corriente, si quiero irme a intercambio, pero en mi caso se paga mi colegiatura hasta noviembre, por órgano aprobada. No, sí puedes solicitar tu proceso, pero no te van a dejar ir ni te van a hacer todo lo que es el proceso de materias hasta que no esté cubierto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto importantísimo. Sí lo tienes que cubrir. Sí, Gladys, la de Hankook en Corea del Sur está disponible con Konaek. Justo la pasamos aquí. Te vamos a compartir la presentación para que puedas entrar. Y de una vez, ve entrando a Konaek.org. ¿Sale? Aquí se los vamos a compartir también. Está en la presentación. Sí, el óper, el óper es el nivel B2. Me dicen si aquí está aprobado. Disney todavía no ha dicho si abre o no. Les pido de favor estar bien, bien, bien presentes. En cuanto a Disney, no importa. Escríbanme, díganme, mándenme mensaje y yo como quiera les voy a mandar la información en cuanto a Disney la suelta. Ok. Nivel 6 se refiere a óper. Óper. Ajá. Exactamente es el B2. La movilidad si se puede. Sí, sí se puede. Claro, con mucho gusto. ¿No? ¿Me podría explicar qué significa convenio 1 a 1? La diferencia es Konaek me da lugares pero junto con todos los socios somos todos entrando para un lugar y 1 a 1 es que son mis lugares de la Nahuacalapa con la otra universidad. Yo no le tengo, no compite nadie más conmigo. Esto de competir a lo mejor no es la palabra adecuada pero digamos que se gana el lugar, el mejor currículum. ¿Vale? El programa Disney, bueno, ahorita no lo vamos a presentar porque no ha solicitado este Disney personas. En cuanto lo solicité, volvemos a hacer otra reunión y se los presentamos todo completito. ¿Vale? ¿Nos podría dar información sobre el verano? No puedo darles información a Abril, perdón, yo sé que estás súper interesada y te pido que como quiera me sigas mandando mensajes como hasta el día de hoy y a mí no me enoja. ¿Vale? ¿Para qué les diga de Disney? Sí, sí, yo sé, Disney es la estrella de esto. Este, ¿cuándo podemos comenzar a pagar la cuota de movilidad y cómo pagarla en el SIU? En otros, en parte financiera, otros, cuota de movilidad. ¿Vale? Y sí, ya la pueden realizar y les paso las fechas con mucho gusto. ¿La beca se respeta si me voy de intercambio? Sí. ¿Hasta qué semestre puedo ir de intercambio? Hasta que seas alumno de la universidad y te quede una materia. ¿Vale? ¿Es necesario tener un B2 para entrar a Estados Unidos a estudiar? Sí. ¿La universidad de destino tengo que ir en su idioma del país? ¿Te piden inglés B2? La mayoría menos Turquía que sí pidió, este, que a lo mejor puedas hablar un poquito de turco. ¿Ok? Si quieres ir de movilidad a otro campus, entonces sería hasta agosto 20, 22. No, en enero. En enero. ¿De acuerdo? Enero y luego de ahí verano y luego de ahí agosto. ¿Vale? Este, ¿cómo hacemos para mandar solicitud de intercambio en línea? ¿También debemos tener el 35% para intercambios en línea? No. En línea lo puedes hacer desde ahorita y es una ventaja. No necesitas tener el 35% de avance. Tienes que entrar a las páginas, ¿de acuerdo? Y ver cuál es el curso que te interesa. Nosotros te ayudamos a hacer tu solicitud. ¿En qué es lo que voy a estudiar de intercambios y dice que que no está en mi carrera? Pueden ser materias de humanidades si no están las materias de tu carrera. ¿De acuerdo? Si tiene B1 en inglés, ¿puedo ir? No. Tiene que ser B2. ¿Qué países de Asia tienen convenios para intercambio en estos momentos? Los de Konae, Corea del Sur, Hankook, ¿de acuerdo? Y Taiwán, por ahí estaba. Van a dar información general de los programas de verano, todavía no hasta enero. En la universidad a la que vamos de intercambio le tenemos que pagar algo, no. Solo pagas tu estancia, tú y tu comida. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona el hospedaje? Cada universidad proporciona información sobre el hospedaje. Hay algunas que no, pero siempre podemos ayudarte a preguntar. ¿Las materias a escoger pueden ser todas selectivas libres o tiene que haber un mínimo de materia? No. Sí pueden ser todas selectivas libres y lo podemos ver con tu coordinador. ¿Qué porcentaje de alumnos aceptado para irse a intercambio cada año? No hay límite. ¿Cómo se vería afectada mi beca deportiva si decirme irme de intercambio? Aquí te la respetan, pero tendríamos que hablar con tu coordinador de deportes, en este caso David Enríquez, para que sepa que vas de intercambio. ¿Cuál es la diferencia entonces de movilidad e intercambio? Movilidad es nacional, intercambio es internacional. ¿El link que se dio para internacionalización también sirve para movilidad? Sí, sí, también ahí está. La página de la NAWAC, alumnos, y dice intercambio, movilidad. Cualquiera de las dos que le piques te llevan a la misma página. Si quiero aplicar para becas tipo Erasmus o directo en el país destino, cada país tiene su propio proceso de Erasmus y cada universidad tiene su propio proceso de Erasmus y sí puedes aplicar, pero tendrías que entrar a la página de la universidad y aplicar por Erasmus. ¿De acuerdo? ¿Te siguen respetando la beca? Sí, ¿el convenio con Disney es solo el verano? Sí, y todavía no está abierto. ¿Se puede hacer un año de movilidad y uno de internacional? Sí, no quita uno el otro. Si me voy a otro campus de la NAWAC para ver la colegiatura correspondiente a Jalapa, a Jalapa, no al otro campus, eso es lo padre, ¿no? La NAWAC nos ayuda a encontrar dónde vamos a quedar o buscamos nosotros. Podemos darte una idea, pero no te lo buscamos nosotros porque aquí sí cada quien elige dónde quiere vivir, ¿de acuerdo? Pero sí te podemos apoyar dándote información general. ¿Podría explicar mejor que las colegiaturas se pagan en pesos mexicanos? Sí, o sea, tú sigues pagando aquí tus 18 créditos a precio de la NAWAC, no los pagas a precio de euros o dólares o lo que sea cualquier país que te vayas a ir, ¿vale? Bien, de nada, este, Rodrigo, ¿cómo puedo dar seguimiento si quiero hacerme intercambio verano? En enero comenzamos con los intercambios para agosto y para verano comenzamos en enero. ¿Cuáles son los costos que implica un intercambio? Aquí tendríamos que ver a qué país, es dependiendo del país y te podemos apoyar, nos podemos hacer una sesión de Zoom para apoyarte. Las tengo que buscar, las materias que cursarías, no, las buscamos juntos, las materias se buscan junto con tu coordinador, no las buscas tú solito, ¿sí? Las prácticas profesionales solo son para turismo, por el momento sí, están por abrirse para todas las carreras. La movilidad en enero será virtual, híbrido, presencial, solamente eso lo podemos saber con las universidades que lo abran, como el ejemplo de Regina que dije, es virtual, hasta diciembre, sería que, perdón, agosto, sería que ellos decidan si abren o no. Cada universidad pone sus requisitos. Sí, voy a hacer webinar para acampamiento de verano. ¿Puedo irme a un país donde su idioma principal no es el inglés, sin yo saber idioma pero sí el inglés? Sí, por ejemplo, Italia. Sí, claro. ¿Cómo checo el porcentaje de carrera que tengo? Sí, este, hay, información académica, CAP. Soy de FICU y de FIN, ¿puedo hacer prácticas profesionales en el extranjero? Claro, tenemos que checar abril con Susu, por favor, lo checamos juntas, ¿de acuerdo? Los becados por deporte tienen limitantes en intercambios, no, pero hay que platicarlo con David Enríquez. Si ya busqué la página de la universidad a la que quiero irme y está todo en alemán, ¿quién podría, alguien podría ayudar buscando las materias que cursaría? Este, sí, nosotros, se puede, Jimena, hay manera de traducirla, ¿eh? Sí lo tiene Trier y Colonia tienen traducción, búscale arriba a la derecha en la esquinita y dice, sale, sí, sí tienen traducción. Bueno, viene una de, soy de comunicación, nos habían dicho que cambiaban dependiendo de la región. Estamos hablando, Soleil, ¿de qué preguntar? Este, ya no me puedo regresar, pero por favor, escríbeme la de nuevo. Para las prácticas en el extranjero, ¿cuál es el proceso y qué porcentaje debo de tener? Las prácticas aplica el mismo porcentaje, 35%, y Giselle, no sé si eres de turismo, tendríamos que platicarlo con Alejandra para que veamos con la empresa que hace las prácticas. ¿A cualquier lugar de intercambio necesitamos tener inglés liberado? Sí. ¿En esa plática aplica igual para agosto 2022? No. Para agosto 2022 la plática es el siguiente semestre. Si mi carrera es de cuatro años e hice dos años y medio en Jalapa y un año en otro campus por movilidad, ¿no puedo transferirme el último semestre al campus en el que estoy? Sí, sí puedes, pero la transferencia es con servicios escolares. Sale, no conmigo. ¿Saben cómo se retomar el grano con diseño? Lamentablemente no estamos en comunicación constante con ellos. Para nutrición también se necesita checar prácticas para movilidad. Checar prácticas te refieres a ver si las puedes tomar en otro campus. No, Secretaría de Salud no nos ha mencionado que para nutrición estén limitadas. Si me quiero ir a intercambio en Estados Unidos pago lo mismo de colegiatura que estuviera estudiando aquí en Jalapa a seguir. Podemos seguir con nuestro plan y a la vez se puede hacer prácticas con su plan de la carrera supongo y se puede hacer prácticas. Si tu carrera tiene prácticas las vas a tener que llevar. Sí hay convenio con United Kingdom pero ahorita no lo abrían. Intercambios Disney en efecto todavía no tenemos información en cuanto la tengamos la compartimos. La Universidad de León no abrió ni en presencial ni en virtual. Para irme a moverme a otro campus tiene que tener arreglado inglés o basta el 20%. Si se fijan en los requisitos justo decía que hay que tener el inglés a cierto avance y si tienes que tener el 20%. El Politécnico de Milán acepta con inglés B2. ¿Habrá alguna sesión informativa de campamentos de verano? Sí. ¿Puedo hacer un intercambio en último semestre? Sí. ¿En la movilidad también aplica la beca? Sí. ¿Podrían explicar un poco mejor sobre los programas de verano en qué consisten y cuáles son los requisitos? Sí, en enero. ¿De acuerdo? Porque los requisitos pueden cambiar. Lo que yo te digo ahorita puede cambiar por el coronavirus en el mundo. Para los campamentos de verano se requiere alguna certificación en inglés B2, la de la universidad. ¿Puedo hacer intercambio más de una vez? Sí, hasta que juntes un año. ¿Cuál es el último semestre que puedo irme de intercambio hasta que debas una materia? Si me voy de modo movilidad y después me quiero transferir, ¿puedo? Sí. ¿El pago de mi estancia esa parte? Sí. ¿Puedo ir a hacer prácticas laborales mientras estudio? ¿Son prácticas profesionales y sí, si eres de una carrera que necesite prácticas? ¿Uno puede irse a intercambio más de una vez durante la carrera? Sí, hasta juntar un año. ¿Hay algún programa que sea solo en vacaciones de invierno? No, no hay programa de invierno. ¿En medicina me puedo mover cuando me toquen clínicas? Sí, pero hay que hacer el proceso un año antes. Si tengo acreditado B1 Repanagua con Ocipo de Canadá, no necesitas B2. ¿Puedo irme de intercambio aunque vayan séptimo semestre? Sí. Eso ya lo había yo leído. ¿Hay posibilidad de que pueda hacer transferencia definitiva en alguna universidad en extranjero? No, no hacemos eso, son intercambios de ida y vuelta. ¿En movilidad cuántos créditos podemos meter? Todos los que necesites llevar en tu semestre. ¿Habrá más convenios para agosto 20 de 22? Sí. A lo mejor José Alberto si lo tenemos el convenio pero es que no abrió modalidad presencial. Si tengo beca de deporte ¿existe conflicto? Ya había contestado esa que no, pero hay que hablar conmigo. ¿Qué pasa con una beca deportiva? La misma pregunta. Si hago movilidad ¿puedo hacer mis prácticas en la universidad a la que elija o tiene que ser en la UACS? No, puedes hacerlas en otra universidad. ¿Me puedo ir en últimos semestres? Si me voy un año de movilidad ¿ya no puedo hacer intercambio? No, sí puedes hacer. ¿Sólo podemos tener un año para los intercambios o después de completar un año ya no? Creo que es lo mismo. O sea, no, no, solo puedes juntar hasta un año de intercambio. ¿Va? ¿Hay cursos o semestres de verano en el extranjero? Sí, las vemos en enero. Los programas de verano Disney no los sabemos si están disponibles el otro año, dependemos de ellos. ¿De acuerdo? Este, el B1 ya respondí que no se puede, tiene que ser B2. Mi visa de estudiante te lo va a pedir la universidad y te da una carta para tramitar las visas. Si aplicas para un semestre y decidas quedarte en verano se puede, sí, se puede hasta un año. No, no hay que regresar a México para hacer el trámite. Mi inglés B2 para Brasil, no necesitas tener portugués. Sí, este es ya, el único requisito es acreditar el inglés y otro idioma es padrísimo que lo tengas, está bien. Este, nivel B2 es upper. Si me voy de intercambio en línea un semestre, se resta el año total que me puedo ir de intercambio. No, en línea no te quita nada. ¿Qué han dicho sobre los campamentos? En enero, porque puede que cambien, ¿de acuerdo? ¿Puedes trabajar con tu visa de estudiante? No. Este, puedo solicitar intercambio para solo una universidad, puedo solicitar. Para más, puedes irte a una y luego a otra. ¿Ustedes me pueden ayudar a tramitar mi visa? No, esa parte en cada embajada. Este, si ya acredité inglés y quiero ir a Roma, ¿tengo que estar acredita en italiano? No. Este, ¿puedo trabajar en el país donde esté haciendo mi internacionalización? No. Te van a pedir este, algo especial y no lo tramitamos nosotros, el visado para trabajar. no necesitas certificado de Cambridge, solo tener el inglés de la universidad. ¿Necesito algún examen que acredite mi nivel inglés? No, solo que te liberen de la universidad. Su first certificate tiene que ser el liberado de la universidad. Sí, se puede ir un año de intercambio si hace movilidad. los campamentos también tienen que juntar un año, es dentro del mismo año que con los intercambios. Este, no, 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 pueden irse de campamento y después irse un año de intercambio, es diferente. Muy bien, ¿puedo trabajar en el extranjero si soy ciudadano de la Unión Europea aunque vaya como mexicano? Esos, esas reglas se aplican solo si tienes la nacionalidad. ¿Vale? Si no, nosotros no podemos apoyar. Este, si hay una universidad que no mencionan los convenios y me quiero ir y se puede, eso se llama estudia abroad pero técnicamente pagas en México y pagas en el extranjero y todas las universidades del mundo eso se puede hacer en todas las universidades del mundo. ¿Cuál es la ventaja de un intercambio académico y de un convenio que solo pagas en la universidad de donde tú procedes? ¿Qué pasa si me acepta la universidad de Alemania en diciembre me dicen que no se puede presencial? ¿Se retira el intercambio? Si lo hemos vivido con el COVID si se regresaron. Si tengo nacionalidad pues, pues, eres ciudadano no pasa nada pues puedes trabajar. Lo de los campamentos lo vamos a ver en enero. Upper Intermediate es B, Upper Intermediate B ok, es B2. Si me voy de intercambio tengo que pagar mis boletos de transporte. Sí. Una de las residencias que chequeé me ofrece trabajar ahí dentro también como foránea. Entra en el no poder trabajar. Cada universidad tiene sus propias este, reglas en cuanto a eso porque puede aplicar que tienen un trabajo diferente como estudiante. ok, cuidado. Va, este, podría hablar sobre el monto extra. Lo vamos a platicar si te interesa Francisco de Vitoria en un Zoom particular por favor mándame un correo. Intercambios en línea los que gustes. Puede trabajar, puedo trabajar de campamento y regresando e ir de intercambio. Sí. Desde cuándo y hasta cuándo puedo mandar mi solicitud de movilidad. Les damos fecha se las mandamos por Leonel. Habrá intercambios para Japón. En Konaek por favor si pueden revisar este, solo las que están abiertas ahí. Habrá costos extra además de nuestra colegiatura en movilidad de intercambio. Sí, el costo de el trámite son mil quinientos pesos. Si me voy de intercambios a Estados Unidos a Canadá solo pagaré mis viáticos. No, se paga hospedaje y comidas y todo. Sí, no, no, te vas a vivir allá como si fueras foráneo. ¿Cuánto cuestan los cursos virtuales? Por el momento no tienen costo. ¿Hay un límite de dinero para el seguro de gastos médicos? No. ¿Puedo comenzar a tramitar mi visa de estudiante aunque me quiera hasta agosto 2022? Pues vas a necesitar la carta de la universidad entonces hasta que te acepten. para irme para irme en enero pueden revisar las páginas de la universidad de las universidades que les vamos a compartir ahí vienen los trámites ¿sale? ¿Cómo son 18 créditos? Si queremos meter más créditos se puede los que faltan en la NAWAC en línea ¿te refieres a intercambios internacionales? Yo solamente te puedo aceptar 18 créditos y estás de movilidad cambia tu estatus en el SIU y no serías alumno que está en México entonces solamente son 18 créditos o sea es una cosa u otra ¿de acuerdo? Este necesitamos B2 B2 por favor en la universidad de Hankook generalmente si está disponible siempre por la que que preguntan si está más disponible adelante si ¿hay algún programa que sea solo vacaciones? ya había respondido eso dije no ¿límite de semestre o créditos para poder hacer intercambios? si los acabo de poner aquí ¿cuáles son los requisitos para campamentos de verano los vamos a ver por favor en enero un semestre antes si para tramitar intercambio vamos a compartir la presentación por correo y en Anagua TV en YouTube para movilidad nacional las materias de regional eso también ya lo habíamos por ahí contestado de comunicación ah ok de comunicación igual lo podemos checar con tu coordinador con Mari Carmen solo los que tenemos los convenios son los que aparecen aquí por favor ok si puedes tomar dos materias que no llenes 18 créditos y solo se te toma eso las vacunas yo supongo que los países pondrán sus propias restricciones por favor hay que estar atentos este es que estoy leyendo las que no he dicho este no nosotros no tramitamos apoyos de estancias te damos la información pero uno lo tramita solo movilidad les compartimos las fechas con Leonel con gusto todavía no está abierta si eso ya lo contestamos los cursos del virtual tienen sus propios límites de acuerdo los papeles recuerden que acabamos de poner las fechas límite de acuerdo entonces desde esa fecha se puede empezar el trámite este Carla es justo lo que acabo de decir cómo puedo hacer mis prácticas en el extranjero es para enero y tenemos que checar que sea turismo por el momento va este ya lo contestamos si te puedes ir de internacional este si no tienen tu carrera y movilidad si tendrías de movilidad si te tienes que ir con la carrera abierta en el otro campus este si quien ya tenga acreditado su inglés adelante solamente ok ya está ahí este ya lo contesté podemos ir de intercambio este no ojo si están de intercambio tienen que completar el intercambio y de ahí irse a otro a otro lugar o sea no pueden estar haciendo como las dos cosas al mismo tiempo además no les va a dar tiempo se los juro este para movilidad no hemos abierto la solicitud todavía está está pendiente de que todas las anahuacs mandemos las fechas si te puedes cruzar solo una materia disney todavía no tenemos información no hay inviernos esto ya lo contestamos los costos de otras estancias en otros países dependen del tipo de cambio esto ya lo contestamos bien me parece que todas las demás las contestamos muy bien este igual los de Francisco de Victoria por favor mándenme un correo de acuerdo todas las demás las contestamos ya vale este digo son repetitivas pero las contestamos vale un semestre de verano puede ser virtual o presencial este no puede ser un semestre de verano virtual o presencial este o virtual o presencial si tiene que ser una u otra en intercambios en línea los cursos deben ser relacionados a nuestra carrera no puedes tomar de otros y listo bien a ver disney todavía no lo estoy repitiendo por ahí todo nosotros no cubrimos ni viáticos ni estancias ni comidas solo es el apoyo para estar en la otra universidad y toda la tramitología que eso requiere de acuerdo los cupos disponibles son a nivel global de conaeg los cupos si son a nivel global los uno unos son para nosotros únicamente listo pues si tienen más dudas yo entiendo que pueden tener más ahora sí con toda esta información láncenme todos los correos que quieran y les vamos contestando y nos hacemos reuniones porque estamos justo para servirles en la oficina podemos vernos de manera personal en el zoom ya sé que es como raro decir eso pero sí nos podemos ver y con mucho gusto les aclaramos también ahí y les vamos ayudando con las fechas por lo pronto pues yo les quiero dar las gracias sobre todo a rafa y a salma y este pues decirles que va a estar esta presentación en línea y que les vamos a compartir por el correo para que puedan tener en todo momento la información disponible pues muchas gracias no sé si rafa quiere decir algo salma nayeli ok pues muchas gracias a todos les agradecemos inmensamente y espero sus correos que yo sé que van a ser muchos va